Septiembre es proclamado como el mes de la paz, por ello la diócesis de Palmira hace un llamado especial. Todos anhelamos la paz, el ambiente normal, el hábitat de un ser humano tiene que ser la paz, vivir uno como tranquilo, vivir uno sabroso, porque es que vivir en conflicto y vivir en guerra pues no es lo normal, es anormal vivir en conflicto, así que estamos pidiendo primero, orando por la paz porque creemos que el autor de la paz es Dios y uno sin Dios es muy difícil tener la paz porque Dios es amor y cuando no hay amor hay ese egoísmo, hay soberbia, hay prepotencia, hay conflicto. El clamor se une al que promulga el Papa Francisco quien ha pedido orar por la paz de todo el mundo.